Les doy la bienvenida a lo desconocido de la mente. Este es un espacio de la Academia Internacional de Psicología Holokinética, creado para que exploremos juntos el funcionamiento de la mente humana y sus múltiples implicaciones en la vida cotidiana. Parece que las buenas noticias han desaparecido de los periódicos o de los noticieros que se emiten por la televisión. En los medios de comunicación aparecen diariamente referencias a hechos violentos y crueles, guerras, conflictos y amenazas entre naciones, genocidios, explotación de unos seres humanos a otros mediante el indigno y precarizado empleo, el fraude y saqueo legalizado de los grandes bancos, entidades financieras y empresas, la xenofobia, el crimen de la desnutrición infantil, la destrucción de los bosques y ecosistemas, el cambio climático, etc., etc. Lamentablemente, la violencia es un hecho constante, con su máxima expresión en la guerra, que es un homicidio legalizado. Muchos gobiernos nacionales, con la complicidad del complejo militar-industrial, promueven conflictos entre naciones y o grupos y se benefician de la fabricación y venta de armamento a otros países o grupos antigubernamentales para, supuestamente, equilibrar la economía a través del negocio prolífico de las armas. En realidad buscan eso, ¿no?, equilibrar la economía a través del negocio de las armas. En otras palabras, se necesitan guerras. Hay que inventarlas. La industria de la guerra es el negocio más rentable del planeta. La vida no importa, la vida humana vale menos que el dinero. La violencia ya se ha naturalizado, nos hemos acostumbrado a ella. Y la maquinaria propagandística de la guerra divide a los pueblos, divide a los seres humanos. La desigualdad económica, educativa y jurídica es cada día más amplia y profunda. Esta desigualdad, podríamos decir, que ya es obscena y alarmante, y además sigue acelerándose y dividiendo a los seres humanos. El planeta Tierra, nuestra Tierra que nos alberga y nos da vida, está amenazado por la búsqueda del provecho permanente del ser humano. ¿Qué cómo se comporta? Se comporta como un feroz depredador empecinado en la espoliación de los recursos naturales. Es un ser humano que no se considera parte de la naturaleza, que no le interesa cómo trata a la naturaleza. El acceso a los recursos y al alimento es cada día más difícil y está cada vez más concentrado en manos de unos pocos. Los modos de producción actual, que son claramente incompatibles con el equilibrio de la naturaleza, están favoreciendo la ocurrencia de inundaciones, sequías, huracanes, tornados, que se dan con mayor frecuencia y con grados más altos de destrucción. Y estos desastres, que no son naturales, tenemos que llamarlos socionaturales, afectan más a los que son más vulnerables, a los más pobres, ocasionando divisiones al interior de los pueblos. Debemos tomar conciencia que somos parte de una humanidad cada vez más sufriente y más dividida. ¿Por qué, solo viendo los últimos 5.000 años de historia escrita de la humanidad, no hemos podido acabar con las guerras, la miseria y la explotación? ¿Por qué los seres humanos no podemos vivir en paz, en fraternidad, sin divisiones de ningún tipo? El rumbo suicida o homicida de la humanidad continúa en marcha. Entonces es urgente que cambiemos, ¿no es cierto? ¿Pero podemos cambiar el mundo? En este episodio, indagaremos juntos acerca de qué es lo que ha llevado a los seres humanos a la degeneración en la que estamos viviendo como humanidad, y si es posible cambiar el mundo en el que vivimos. No hay dudas de que el ser humano ha progresado tecnológicamente de una manera increíble. Hasta no hace más de unos 30 años, era casi impensable que pueda darse la posibilidad de una comunicación al instante con cualquier persona del planeta que viviese a miles de kilómetros de distancia. Ha habido también avances médicos con la posibilidad de la cura y prevención de enfermedades. Se puede viajar al espacio y conocer el universo con tanta precisión como lo es ahora. Bueno, y otros tantos avances tecnológicos logrados. El avance científico-tecnológico es asombroso. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, el ser humano continúa siendo como lo ha sido durante miles de años, competitivo, codicioso, envidioso, violento y agobiado por el miedo, la tristeza, la rabia, el sufrimiento. ¿Por qué psicológicamente el ser humano no ha cambiado? ¿Es posible cambiar el horror en el que estamos viviendo como humanidad si no hay un cambio psicológico? A lo largo de la historia se han producido diferentes revoluciones que pretendieron cambiar el mundo. Hubo muchas reformas psicosociales, pero en los hechos no hubo cambio real. En el siglo XIX, por ejemplo, se abolió la esclavitud, que implicaba el comercio de personas, los trabajos forzados, entre otros tratos aberrantes para cumplir con los deseos de los amos, señores ricos y poderosos. La abolición de la esclavitud parece un logro social. Sin embargo, hoy en día existen otras formas de esclavitud. La esclavitud no se abolió, solo cambió de disfraz. Por ejemplo, el caso del empleo. El trabajo full time, que implica deberse al empleador con una carga horaria excesiva, sin posibilidad de descanso o vacaciones. Los bajísimos salarios, con ingresos inferiores a lo que se necesita para no estar por debajo de la línea de pobreza. La falta de seguridad y de ambientes laborales adecuados para cuidar la salud del trabajador, etc. Y hay otras formas de esclavitud. Por ejemplo, la esclavitud de no poder contar con el propio dinero porque lo manejan los bancos. O la esclavitud de las leyes de los estados, que hablan de democracia, pero que gobiernan para una minoría privilegiada y empobrecen a la mayoría. La revolución francesa, por ejemplo, con el lema de igualdad, fraternidad y libertad, que pretendió derribar las monarquías con su poder absoluto, no fue muy duradera. Hoy, diferentes formas autoritarias de gobierno, incluso en nombre de la democracia, violan constantemente los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Y han resurgido los señores feudales de la Edad Media, pero con otros nombres, las corporaciones transnacionales y las entidades financieras que concentran el poder político y económico del planeta. Podríamos decir que no ha cambiado la esencia de las cosas. Las revoluciones independientes Los independentistas de los países americanos, para deshacerse del yugo de los colonizadores, solo quedó en el intento, ya que hoy somos víctimas de nuevas formas de colonialismo. La dependencia económica y cultural actual es tan esclavizante como la del pasado. Bueno, y así podríamos seguir nombrando otros hitos en la historia de la humanidad, que lamentablemente solo quedaron en intentos de cambio, que alcanzaron pequeños logros, pero transitorios, y que con el tiempo se desvanecieron. Vale entonces, ¿por qué fracasan las revoluciones? ¿Por qué las buenas propuestas de reformas sociales y económicas no modifican la esencia de las relaciones en la sociedad? Es decir, ¿por qué no generan un cambio real? ¿Por qué cambiar una ideología por otra, creyendo y luchando por esas nuevas ideas, no transforma a la sociedad, no produce un cambio real? Desde hace cientos de años, vemos emerger organizaciones sociales, modelos económicos, revoluciones políticas, modelos educativos considerados críticos, teorías sociales que se van sustentando en diferentes ideologías. Son todas producciones del pensamiento, y vemos que, aun con buenas intenciones, en los hechos, no se genera un cambio real en la sociedad. Decimos entonces que hay una sobrevaloración del pensamiento. Si el ser humano cree firmemente, es decir, está convencido, que la mente humana es solo pensamiento, intentará por todos los medios resolver los problemas de la humanidad con más pensamiento. Dicho metafóricamente, si la única herramienta que se tiene es un martillo, todos los problemas serán tratados como si fuera un clavo. ¿Cuándo nos daremos cuenta que no es posible un cambio en la humanidad solo con el pensamiento, con las ideas? ¿Cuándo nos daremos cuenta que hay mucho más en la mente que pensamiento, memoria y yo? Por más conocimientos que tengamos, sobre tecnología, economía, sociología, ecología, etc., estos conocimientos de por sí no han de transformar al ser humano y a la sociedad. Como ya estuvimos diciendo, la historia así lo demuestra. Y no hay que confundir abundancia de conocimiento con sabiduría. Tenemos que ver con claridad cuál es el origen de todos los problemas que estamos transitando como humanidad. Tenemos que comprender el funcionamiento de la mente humana, que es la que gobierna nuestras conductas, para entender por qué, como humanidad, estamos viviendo una acelerada degeneración. Y el problema es que el cerebro no está funcionando con todo su potencial. Solo funciona en el ámbito del proceso META o ámbito del pensamiento. Aquí está la raíz de todo conflicto humano. ¿Y por qué decimos esto? Para entender el origen del desorden en el que vivimos los seres humanos, debemos ver las leyes que gobiernan al ámbito del pensamiento. Entre esas leyes es importante resaltar la inconsciencia y la incoherencia. La memoria, que es la que da origen al pensamiento, es inconsciente e incoherente. Las creencias, las ideologías, todas las imágenes que se tienen acerca de cómo deben ser las relaciones con las personas, las cosas, las propiedades, el dinero, la naturaleza, etc., están grabadas de manera inconsciente en la memoria. Se trata de hipnosis o condicionamientos que vamos recibiendo, desde que nacemos hasta que nos morimos, y que se van registrando en la memoria. Y como ya lo dijera Sigmund Freud, entre otros, el inconsciente gobierna nuestras acciones. Por lo tanto, el contenido, que es inconsciente, se expresa inexorablemente en el comportamiento. La creencia y el orgullo de ser nacionalista, católico, musulmano o judío, blanco o negro, americano, ruso o chino, liberal o socialista, termina en violencia en violencia de todo tipo, hasta la más cruenta guerra. La creencia en la importancia de ser competitivo, de alcanzar el éxito o la fama en la vida, de ser ambicioso para ser algo o alguien en este mundo, lo que hace generar conductas individualistas, no solidarias, y desemboca en la desigualdad social, económica y jurídica. En cada hipnosis o condicionamiento hay un olvido de su origen. No nos cuestionamos por qué creemos en esto o aquello y lo defendemos a muerte. Esto ya lo hablaba Berheim, colega y contemporáneo de Freud. Como en los ejemplos mencionados antes, vemos que las hipnosis, que son inconscientes por definición, cuando se expresan en la vida cotidiana, generan desorden, divisiones y sufrimiento de todo tipo. Hay que ver también que los contenidos de la memoria, además de ser inconscientes, son incoherentes. Y la incoherencia suele pasar desapercibida. Hay muchos ejemplos de incoherencia social que nos demuestran esto que estoy afirmando, que la incoherencia suele pasar desapercibida. Por ejemplo, se crean organismos internacionales para defender la paz, la independencia y la democracia en todos los países, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas. Y sin embargo, los países que forman el Consejo de Seguridad, máximo órgano de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, son los principales fabricantes y vendedores de armas. Y varios de ellos pertenecen a la OTAN, que es la Alianza o la Organización del Atlántico Norte, es una alianza militar, que permanentemente están promoviendo los conflictos entre estados nacionales y también al interior de los mismos países. Se promueven tratados ambientales por el cuidado de la tierra, pero los que más daños ocasionan son los países altamente industrializados y las corporaciones son los que menos los cumplen. La incoherencia va de la mano de la contradicción propia del pensamiento y forma parte de la Ley de la Dualidad, otra de las leyes que rigen el pensamiento. Y la Ley del Egocentrismo, ya sea individual o colectiva, por ejemplo, primero estoy yo como individuo o primero estamos nosotros, ya sea una nación particular o un grupo particular, la Ley del Egocentrismo se expresa en la búsqueda de las cuatro P, que como decimos en psicología holoquilética, son los objetivos que percibe el pensamiento, las P del poder, del placer, del prestigio y del provecho. O sea, ya sea de manera individual o como colectivo, siempre se están persiguiendo estas cuatro P, el poder, el placer, el prestigio y el provecho. Algunos, muchos, siguen creyendo que con la educación se puede cambiar el mundo, que modificando o que modificando los procesos productivos se va a mejorar la economía y el ambiente. Sin embargo, toda acción que pretenda generar un cambio, aunque tenga buenas intenciones, termina corrompiéndose por el egoísmo y la búsqueda de alguna de las cuatro P. Ya sea provecho, prestigio, poder o placer. Que en realidad no están entre ellas separadas, ¿no? En la búsqueda del provecho también hay búsqueda de prestigio, poder y placer todo al mismo tiempo. El egocentrismo, la búsqueda del interés propio, querer asegurar el futuro, buscar seguridad identificándonos con alguna creencia, ocurre por la percepción fragmentaria que tenemos de la realidad. Es decir, nos creemos separados, independientes unos de otros, y separados también de la naturaleza. Esta percepción fragmentaria es la raíz de todos los problemas. Nos creemos separados, pero sin embargo no estamos separados, porque el funcionamiento de la mente humana es el mismo en todos nosotros. No importa que tengamos un nombre que nos identifica, que vivamos en lugares diferentes, que hablemos otras lenguas, o tengamos diferentes costumbres. El miedo, la rabia, la angustia, la ansiedad, la codicia, el egoísmo, que hay en cada uno de nosotros, contaminan psicológicamente toda la sociedad. Tenemos que darnos cuenta que somos la sociedad, y lo que cada uno haga afecta a la humanidad entera. Tenemos que comprender que somos la humanidad, y que psicológicamente somos todos uno. Mientras los seres humanos no nos demos cuenta de este hecho, no habrá cambio posible. Seguiremos eternamente en conflicto. Y bueno, así en el trajín cotidiano, ¿no?, viviendo en percepción fragmentaria, esta vida conflictiva y sufriente, es sentida por el ser humano, es sentida por las personas como un gran deseo de escapar. Por eso es que muchas personas eligen evadirse, con el alcohol, las drogas, los viajes, los eventos sociales, la religión, los gurús, el sexo, etcétera, etcétera. O bueno, también hay quienes de manera cíclica y repetitiva, como lo ha estado haciendo el ser humano a lo largo de la historia, buscan alivio en la creencia fantasiosa y romántica de que los problemas se resolverán con alguna revolución social o con un cambio radical de ideas. Bueno, entonces, ¿no hay salida? Un cambio en la humanidad es necesario y es posible. Pero la salida no es con un cambio de pensamiento, sino con un cambio de percepción. Es necesario que el cerebro opere con todo su potencial y darnos cuenta que la mente es más que pensamiento. Es necesario que se active en nuestros cerebros la percepción unitaria. Nos dice el iniciador de la psicología holoquinética, el doctor Rubén Feldman González, Lo siguiente. La percepción fragmentaria, parcial, particular, partidaria, es lo que nos induce a negar el hecho de que la civilización industrial está en colapso global. Y esa percepción fragmentaria facilita la continuación de las divisiones de todo tipo entre los seres humanos. La explotación, la corrupción de jóvenes y viejos, las epidemias fatales, la militarización de la economía, la vulgaridad brutal compenetrando la cultura, la degradación ambiental, el saqueo legalizado, y las explosiones sociales sangrientas, legales o no. Teniendo en cuenta estas palabras del doctor Rubén Feldman González, es que decimos, el cambio que la humanidad necesita es de percepción. Pasar de la percepción fragmentaria a la percepción unitaria. Es muy importante darnos cuenta de cómo funciona el pensamiento. Y eso solo es posible en percepción unitaria. En percepción unitaria se va percibiendo la rabia, el miedo, la codicia, la búsqueda del placer, el prestigio o poder, mientras al mismo tiempo se percibe todo lo perceptible que llega al cerebro en forma de energía, luz, gravitación, sonido. Si no hay percepción unitaria del pensamiento, entonces seguiremos en el conflicto, en el miedo, la rabia, la tristeza, la codicia, el egoísmo. Si no se percibe en percepción unitaria lo que realmente somos, miedo, rabia, tristeza, ansiedad, codicia, deseo de tener el futuro asegurado, no va a haber cambio. Sin percepción unitaria de todo lo que somos a cada instante, no hay cambio real en nosotros. Y si no hay cambio real en cada uno de nosotros, no lo hay en la humanidad. Queremos cambiar la sociedad, pero para ello tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Y es así como habrá un cambio psicológico en toda la sociedad. Porque ya hemos dicho que no estamos separados. Un cambio radical en la mente de un individuo ya es un cambio en la humanidad. No podemos creer que este horror mundial vaya a desaparecer sin un cambio radical de la memoria incoherente y el pensamiento que de ella surge, sin un cambio de las emociones y las conductas, de las creencias y las ideologías que surgen de la memoria confusa e incoherente. Tenemos que ver la incoherencia, la confusión, la irracionalidad que impiden la compasión y la vida en paz. Pero solo es posible verlo cuando se activa esta función cerebral que está latente en cada ser humano y que es la percepción unitaria. Para salir del conflicto es necesario ver el conflicto en percepción unitaria. La percepción unitaria es la acción fundamental y es la salida del horror de la condición humana actual. Las intenciones humanas de cambiar el mundo que se basan solo en el pensamiento, en ideas, creencias, ideologías, son insignificantes, superficiales y no generan un cambio real y profundo. Todas las revoluciones exteriores fracasan. La verdadera revolución es interior y no hay revolución interior sin percepción unitaria. Resumiendo Hemos estado viendo que somos parte de una humanidad cada vez más sufriente y más dividida. El ser humano ha logrado grandes avances en ciencia y tecnología. Sin embargo, psicológicamente continúa siendo, como lo ha sido durante miles de años, competitivo, codicioso, envidioso, violento, agobiado por el miedo, la tristeza, la rabia, el sufrimiento. Dijimos que el ser humano ha querido cambiar el mundo mediante modelos económicos, revoluciones, teorías sustentadas en diferentes ideologías, etcétera, pero la historia nos demuestra que todos esos intentos han fracasado. Ningún cambio radical se ha producido. También dijimos que todo intento de cambio que esté basado en el pensamiento no producirá ningún cambio real. Las leyes que rigen el pensamiento son las que permiten entender el origen del desorden y conflicto en el que vivimos los seres humanos. Finalmente dijimos que es necesario un cambio de percepción, de la percepción fragmentaria del pensamiento a la percepción unitaria. No hay revolución posible sin percepción unitaria. Sin percepción unitaria de lo que somos a cada instante no habrá cambio en nosotros. Y si no hay cambio en nosotros no lo hay en la humanidad. El cerebro puede funcionar de una manera armónica y completa pero solo opera de una manera fragmentaria es decir en el ámbito C o ámbito del pensamiento y la memoria. El hecho de que el cerebro no funcione con todo su potencial es lo que ha dado lugar a la guerra la miseria la explotación el racismo y todo tipo de divisiones. tenemos que descubrir en carne propia que la mente es más que pensamiento y para que el cerebro comience a funcionar y florecer todo su potencial es urgente y necesario un cambio de percepción insistimos de percepción fragmentaria a percepción unitaria. Por eso este podcast es para que vayamos explorando juntos en cada episodio que vayamos compartiendo lo desconocido de la mente. Para conocer más sobre el tema del episodio de hoy y la psicología holoquinética entra al sitio www.percepcionnitaria.org También se pueden bajar libros gratis del sitio www.holoquinesislibros.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!